se define en r esta expresión y tenemos esta ecuación la pregunta es haya x entonces cómo hacemos entonces en esta ecuación vamos a reemplazar a ver voy a aplicarle esta regla a esto y después a esto a ver que nos dice la regla nos dice esto es igual al que aparece primero elevado al que aparece el segundo pero menos uno aplicamos acá el que aparece primero este este x y está elevado al exponente quién es el exponente el que aparece después o sea el x menos uno ya le aplique a esto entonces la regla ahora le voy a aplicar a esto de acá raíz de 2 es como si fuera a 3 es como si fuera b reemplazando quedaría entonces raíz de 2 que es como el a elevado a la b menos 1 o sea 3 menos 1 que sería 2 como sabemos el exponente 2 con la raíz cuadrada se eliminan y solamente queda 2 y acá queda x elevado a la x menos 1 acá aunque parece que no hay exponente sabemos que está el 1 verdad y para que sea parecido lo puedo escribir así 2 menos 1 sigue siendo 1 entonces identificamos a ver el menos 1 acá también está y estos dos son iguales así que x tiene que ser 2 nos pedían hallar x y la respuesta es 2 fin más vídeos en esta página el link se los dejo ahí abajo en la descripción hay temas de matemática de colegio instituto y universidad y la respuesta es 2